¡Ey! ¡Te lo dije! ¡Diablo coño! ¡La córvora y la mezcla! ¡Ahí es Beliquinoa! ¡Y Vítor! ¡Esta Beliquinaa de otra carretera! ¡Esta Beliquinaa de otra carretera! ¡Es Veradoyica pa' buscar mi nena! ¡Es Veradoyicaa pa' buscar mi nena! ¡Ay, oh! ¡Pero que pa' buscar mi nena! ¡Ay, oh! ¡Pero que pa' buscar mi nena! ¡Te dije que a ella! ¡La hubo albuena! ¡No mar 1961 con mi no! ¡Esta Beliquinaa de otra carretera! ¡Es Veradoyicaa de otra carretera! ¡Ok! ¡Suscríbete aviation! ¡Volvió? ¡C moral Madrid! ¡Eh, oh! ¡Volvió! Si Raúl Balbuena hay que llenar los hengibres Si no tiene cuarto que llenar los hengibres Si no tiene cuarto que llenar los hengibres Ay, yo, papi, llenar los hengibres Ay, yo, papi, llenar los hengibres ¡Ay, Mario Hierro! ¡Guau! ¡Qué cañonía! ¡Ah! ¡Ay, Julio! Al África lo debe El Chulambrino, Mami ¡Jerui! ¡Eh! ¡Eh! La noche se casó, Catalina La noche se casó, Catalina Con el hijo de nada, el panzú Con el hijo de nada, el panzú ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¡Oh! ¡Ay, yo, papi! ¡Ese era yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Canaya! ¿De verdad? ¿Mayo Hierro? ¿Dónde está, Mayo? Voy a bailar un ching, pa' acá, ven ¿Eh? Dale pa' acá, que tú eres un macho de hombre, ven, Jiman ¡Ah, pero no te asusten! ¡Eh, caralla! ¡Ven, Jiman, ven! ¡Eh, no sea así! ¡Graba esta vaina, Pambiche! Yo te complaco a ti, complaco a ti ¡Pambiche, graba esto, graba esto! ¡Subió! ¡Mayo Hierro va a bailar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El final! Esto va pa' Recon Gruner Eso es pa' que vean que Mayo no tiene hierro ¡Con todo hierro ahí! ¡Ese es de la vaina, Miguel Ángel! ¡Abre una vaina ahí! ¡Hola! 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 ¡Hey! ¡Que se siente el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Hola, don Lazo! Espérate, 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 espérate Que esto no se queda ahí, Mayo Esto no se queda ahí Tiene que dar un chin de cintura para las mujeres Para las mujeres Un chin de cintura con nosotros ¡Ay! ¡Viene, viene! ¡Ay! ¡Dale swing! ¡Para! ¡Dale swing! ¡Ahí, Mayo! ¡Cantando el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso de la Venecieta para Mayo Muchísimas gracias ¡Eh! ¡So, go, go! ¡Gracias! ¡Va, bye! La cumpleañera, la cumpleañera Hija del costero De tal palo tal estilla Ay si, quiere bailar con nosotros Ashley va a dar cintura con nosotros Deseamos que cumpla muchos años más Que papá Dios te haga una mujer de bien Y que tenga muchas bendiciones y prosperidad Bien, bien Que te sienta el aplauso, el aplauso para Ashley Espérate, espérate, espérate Que ahora se extiende la vaina Ahora se extiende la vaina Ahora viene el papá de Ashley El conguero de nosotros A bailar con ella Como tu papá, dice él Baila ahí como tu papá Cintura Hey, 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 hey Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bye bye Y aquí para la novela va el VIP, mi gente Allá nos vemos Bye bye Gracias Chao Chao